Me encuentro en Twitter este mensaje, Raúl GT, me aparece en mi línea de tiempo porque sigo a Ernesto Villanueva, lo retuite a él y me llama la atención y me pongo a leerlo. Es en relación al artículo por la investigación que realizó Ernesto Villanueva sobre el caso Repsamen y que aquí les compartí la primera parte y está publicada en Proceso el día de hoy y de hecho es la nota más leída hasta este momento. La segunda parte supongo que va a salir esta semana y Proceso la publicará en su versión digital seguramente la próxima semana. Pero bueno, dice el tuit La UNAM y la Facultad de Derecho, instituciones con cimientos humanistas y valores de la más alta jerarquía acompañan el estudio del doctor Ernesto Villanueva sobre el Colegio Repsamen y llama a la delegación Tlalpan a conducirse con imparcialidad. Luego pone ahí el nombre de Raúl Contreras y de la Barra Mexicana de Abogados que han estado apoyando a la delegada, a la exdelegada de Tlalpan encubriendo la atrocidad que seguramente por alguna conveniencia política están apoyando. Esto es lo que dice. Esto viene desde la UNAM. Seguramente, seguramente ahora la gente que apoya a Claudia Sheinbaum pues va a decir que la UNAM ya se vendió. Dice el doctor Carlos Edmundo Cuenca Dardón, Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Dice lo siguiente. Se trata de un análisis aséptico de naturaleza técnico-jurídica que efectivamente, como él afirma, no actualiza ninguna señal causal para que ese tema sea objeto de censura ulterior al amparo de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata ciertamente de un caso de interés público donde el derecho a conocer de la sociedad debe priorizarse. En pocas palabras, señor delegado, deje de ocultar la información porque estaría violando los derechos de la ciudadanía. Violando la Constitución. Queda claro que hay probables responsabilidades de la exdelegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y sus respectivos colaboradores, que deberán ser sustanciadas por las autoridades competentes. La reparación del daño no debe pasar por alto las normas penales, administrativas y civiles que eventualmente hubieran sido violadas para sancionar a todos los que un juez de derecho resuelve como culpables. El aparente mensaje de corrupción e impunidad no debe convertirse en una oferta política ante la presumible inacción de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades competentes deben aplicar la Constitución y las leyes sin distingo alguno en el marco del Estado de Derecho, que debe ser la única guía y medida de actuación de los servidores públicos para preservar nuestro marco de convivencia. Atentamente, por mi raza, hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 6 de junio de 2018. Y pues ya seguramente la UNAM, el Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Derecho, seguramente ya se vendió. Le pague el PRI, le pague el PAN, le pague el PRD. Van a pasar por su frutzi y su torta. Anexan también en el mensaje esta hoja para que quede perfectamente claro que el señor delegado tenía que darse por enterado. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, jefe de la delegación Tlalpan, presente. Respetable señor delegado, anexo a la presente, el punto de vista, lo que acabo de leer, de los miembros del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, organismo que presido y en el cual mantenemos un vivo interés de que en el caso tan conocido del Colegio Repsamen se actúe estrictamente conforme a derecho. Saque sus puercas manos del caso, ¿no? Respetuosamente le invitamos a que mantenga una conducta lo suficientemente imparcial que dejen claro que la autoridad de Tlalpan no se presta a intereses partidistas y mucho menos de una persona, de persona física alguna. Lo recibió el delegado, aquí está el sello, la firma nuevamente del presidente de este Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Hay probable responsabilidad de Claudia Sheinbaum y de Miguel Ángel Mancera y le dicen al delegado que saque sus puercas manos del caso y que deje de protegerla. Eso es lo que le están diciendo. Ya se vendió la UNAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!